Hola, ¿qué tal? Soy Lola Martín, llevo 31 años en la empresa, soy la encargada del Departamento Nacional y Local de Mudanzas, intentando facilitar todo este proceso, que sea lo más liviano y cómodo posible para los clientes, dándoles un trato personalizado, aconsejándoles de la mejor manera de poder hacerlo y que los medios técnicos y humanos sean los mejores para ustedes. Les ruego, por favor, que no dejen de contactarnos y así poder valorar nuestros servicios y ver la experiencia que tenemos en este sector. Le agradecemos de todas maneras su confianza y su tiempo. Un saludo.